Bueno y las personas con discapacidad que utilizan el Metropolitano tienen a su servicio más de 300 personas que se encargan de brindar la orientación que necesitan para desplazarse con seguridad en todas las estaciones. Más de 300 inspectores del Metropolitano son capacitados para brindar atención preferencial a las personas con algún tipo de discapacidad que se trasladan a diario en este medio de transporte. El objetivo de estas capacitaciones es sensibilizar a los trabajadores para que tomen conciencia sobre cómo actuar con las personas con discapacidad. Nosotros lo apoyamos, lo hacemos embarcar hasta que se vaya en su carro directo a Matelini. ¿Cuál es la... de repente ustedes ya los capacitan para este... Por supuesto, estamos en la capacitación. Hasta la estación España acompañamos a Leopoldo Ramírez en busca de orientación para que se embarque hacia la estación Matelini de Chorrillos. Es bueno, yo le he dicho que quería ir a Chorrillos, el señor sí muy prestamente me indicó si quería tarjeta y si no para dar alguna solución. Sí, en esa parte sí debo reconocer la prontitud y la diferencia del empleado. ¿Está capacitado el señor entonces para apoyar? Sí, eso. Rampas de acceso en los ingresos de cada estación, ascensores y espacios amplios en los buses son los beneficios que pueden encontrar las personas con discapacidad. Muy buena la ayuda que ellos reciben porque siempre hay una persona encargada. Esa es la buena de esta estación. Sin embargo, también existen algunas deficiencias como señalizaciones en el lenguaje braille. Las horas puntas, la verdad que es bien difícil porque como hay bastante gente, a veces no le dan espacio para que puedan subir. Incluso hay más gente discapacitada, las horas puntas no viaja porque sabe que hay un montón de influencia de gente. Pro Transporte indicó que continuará implementando acciones para brindar un servicio de calidad a los usuarios en general y de manera preferente a los usuarios que lo requieran.